Hoy vendrá la razón, todo lo que sepa no vuelve mal Un rojo de amor que no nace dolor, donde más se quema en el corazón De esta visión, yo me moriré, de tanto el mar que me apare Un rojo de amor que no nace dolor, donde más se quema en el corazón De esta visión, yo me moriré, de tanto el mar que me apare Un rojo de amor que no nace dolor, donde más se quema en el corazón Como calienta el sol, dice que no está, me vuelve como un Dios La ciudad, quiera ver las olas, quiera ver la reina Como es él, en el río del mar, lléveme a buscar, tratando de llegar Hasta el fin, no puedo verme llorar, quiera solo diga Como es él, como calienta el sol, dice que no está, me vuelve como un Dios Como es él, en el río del mar, lléveme a buscar, tratando de llegar Hasta el fin, no puedo verme llorar, quiera solo diga Como es él, en el río del mar, lléveme a buscar, tratando de llegar Hasta el fin, no puedo verme llorar, quiera solo diga